Oh venimos a adorarte Señor y a humillarnos delante de Ti Hoy vengo a entregar mi vida al Dios de la gloria Tú eres todo para mí amado Dios Hoy hemos venido algunos enfermos, otros desesperados, muchos endeudados Venimos necesitados pero Dios suplirá todas nuestras necesidades Amén hermanos Dios obrará un milagro Diga conmigo Dios obrará un milagro en mí Dios me sanará, Dios me libertará, Dios me bendecirá Yo sé que el Señor hará su obra perfecta en mí Gracias Señor amo tu palabra Yo ya he venido a recibir la poderosa palabra de Dios Esa palabra que tocará tu vida Esa palabra que será tu alimento Esa palabra que te va a confrontar con tu realidad Amén iglesia prepárate, humíllate delante del Señor Y de Padre hoy recibiré tu palabra Aprenderé, caminaré en ella Y lo que tú me pidas yo lo haré Yo voy a obedecer tu palabra Amén iglesia Aleluya Estamos listos Dios nos hablará esta mañana A su nombre Apláudale al Señor Aleluya Gloria a Dios Bienvenidos a la iglesia Cielos Nuevos Tome asiento Gloria al Señor Amados Dios quiere bendecir su vida ¿Cuántos dicen a mí? Repítalo Dios quiere bendecir mi vida y mi familia Por eso su palabra será directa a nuestros corazones Amén Aleluya Amados hoy vamos a ver algunas mentiras En las cuales hemos estado incurriendo Primero por nuestra arrogancia Por nuestra soberbia Porque no quisimos admitir que estamos equivocados Porque no queremos reconocer nuestros errores Y esto ha traído terribles consecuencias a nuestra familia Por eso le digo esta mañana Ya no se deje engañar más por el diablo Amén Nunca más El Señor hoy confrontará nuestra vida con la realidad Con lo que estamos viviendo Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 La palabra del Señor dice Porque tú dices Yo soy rico Me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Pero no sabes Que eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo La palabra de Dios hermanos Nos está diciendo Eres arrogante Eres altivo y creído Al punto que eres capaz de decir Yo no necesito nada de nadie Ni de Dios Porque he trabajado duro desde chiquito Y como ahora tengo mis millones Soy rico No tengo necesidad De nada Ni de nadie Y a veces a algunos el dinero Los hace creer que son los amos Los reyes Los dueños de todo Pero eso no es así Amén hermanos Las cosas vamos a ponerlas en su lugar La arrogancia nos ha hecho minimizar A nuestra familia Al ser humano Nos ha vuelto insensibles Esa arrogancia por el dinero Por el poder que tenemos Por la autoridad que Dios nos ha dado Y queremos usar el dinero El poder y la autoridad Para someter a nuestra propia familia Someter hasta a los desconocidos Y hermano Dios no te ha puesto aquí Para que tú le hagas la vida miserable a nadie Dios nos ha traído a este mundo Y nos ha dado una familia Para ser felices Amén Para ser de bendición ¿Cuánto dicen amén? Repite y di Yo nací Para ser de bendición Para mi familia Y para toda la gente De mi alrededor Amén Dele la gloria al Señor Aleluya Si somos bendición No nos dejemos engañar por el diablo Porque dice la palabra en Jeremías 49, 16 Tu arrogancia te engañó La soberbia de tu corazón Te ha puesto un lazo Eso es caer en la mentira del diablo Porque nuestra arrogancia Nos ha hecho creer lo que no es verdad Y la soberbia del corazón Ha puesto una cadena y un lazo En nuestro cuello Y en nuestras manos Y en nuestros pies Porque hay algunos hermanos Que no quieren admitir sus errores Y su pecado Y dice la palabra Aquel que no admite su pecado Se está engañando a sí mismo Y la verdad de Dios No está en él o en ella Que nos cuesta admitir Que hemos cometido errores Que estamos en equivocación Que lo que está sucediendo Es nuestra culpa Porque mientras tú no admitas Que estás en pecado Y que has cometido errores Pues tú le estás haciendo A Dios mentiroso Y la verdad de su palabra No está en ti Estamos ofendiendo a Dios Y no vamos a poder salir Del momento en el cual Nos encontramos Mire Todos pecamos De alguna manera Lo que tenemos que hacer Todos los días De nuestra vida Es ir y humillarnos Delante de Dios E incluso Hay pecados Hay maneras de vivir Que no nos damos cuenta Pero que ya no son permitidas En la palabra de Dios Por ejemplo El ser demasiado violentos La violencia No puede ser aceptable Venga de donde venga Y a veces nosotros Los cristianos Hemos legalizado La violencia Dentro de nuestro hogar Y eso es inaceptable Y hay personas que dicen No, yo le pego a mi hijo Porque es mi hijo Y yo con mi hijo Hago lo que quiero No, 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 no señor Así no es hermano Él es su hijo No es su estropajo Si los animales Tienen derechos Tu hijo también lo tiene Amén Aunque tú no quieras admitirlo Tu hijo tiene Todos los derechos Que Dios El Estado Las leyes le dan Amén Y la cordura El buen juicio El amor Que le tenemos a Dios Y a la familia A los niños Es imposible Que nosotros tratemos mal Y violentemos a un pequeño Como también es imposible Que toleremos Que un hombre En su sano juicio Eso es lo que creemos Vaya a violentar A una mujer Que su esposa Su madre Su hija O su hermano Es inaceptable Pero mientras el hombre Y la mujer No reconozca Que está en un error Ese pecado Seguirá levantándose Como una fortaleza En su vida ¿Quiénes pierden? Todos El primero en perder Eres tú ¿Quién gana? Solo uno El diablo Porque lo que el diablo Quiere Es someterte a ti Y someter a tu familia A la destrucción Y no se lo vamos a permitir Amén hermanos Aleluya Entonces esta mañana Vamos a hablar De algunas mentiras Que el diablo Nos ha hecho creer Como si fuera verdad Primera mentira Nos ha hecho creer Que la violencia Es algo normal Y natural En la familia Y eso no es verdad Amén Algunos dicen Pastorita Es normal Un golpe Un insulto Eso no mata a nadie No te matará Físicamente Que te insulten Que te degraden Pero si lo hace Emocionalmente Y no hay derecho Todos tenemos derechos Que los demás Tienen que respetar Amén Aún los padres Uno es el derecho A la vida Otro es el derecho A ser tratado Con amor Sobre todos Los menores de edad Amén iglesia Y lo tienes Que respetar Es que no puedes Decirme a mí Que porque Es tu hijo Vas a quererlo Ahogar En un tanque De agua Que porque Es tu hijo Lo vas a mandar Al hospital De las patadas Y los latigazos Que le has dado De ninguna manera Eso es brutal Eso es bestial Eso no puede Venir de un corazón Que ama A Dios Y no puedes decirme Que eso es normal Que eso es normal Porque tú eres Su papá O su mamá Estás desquiciado Estás endemoniado Y eso es Inaceptable Amén Lo dice la palabra En el salmo 140 Versículo 1 Líbrame Líbrame oh Jehová Del hombre malo Guárdame De hombres Violentos Amén Que dice la palabra Líbrame Del hombre malo Guárdame De los hombres Violentos Amén iglesia Como cristianos Tenemos que saber Que ningún tipo De violencia O de maltrato Es aceptable Ni por la justicia Terrenal Ni por la justicia De Dios Amén A veces La justicia De la tierra Es indiferente Al dolor De un niño Al dolor Y al maltrato Que está sufriendo Una mujer O un anciano Pero yo le digo Hoy Si usted Es el violento Victimario Aquel que se ha levantado Para maltratar A su familia Le digo Dios Le está mirando Y Dios Te va a dar Tu merecido Amén Te va a dar Tu merecido Quien quiere que sea El que nos mire Por Facebook Nos escuche Por la radio O esté aquí sentado Te va a dar Lo que mereces Porque esto No se va a quedar Así Amén Y si alguien Está siendo violentado Sea un pequeño Un adulto Una mujer Un varón Un anciano El Señor También está mirando Tu dolor Y no va a pasar Por alto Lo que estás sufriendo Dios Te hará justicia Amén Repita conmigo Y diga Dios Me hará justicia Dios va a poner Las cosas En su lugar Amén Apláudale al Señor Aleluya Gloria a Dios Es que el problema Es que nos han criado Extremadamente Machista Nos han criado Con el machismo En la mente Pensamos Que el maltrato La violencia Hacia la mujer Hacia los niños Hacia los adultos mayores Es normal Y eso no es así Tenemos que renovar Nuestra mente Amén Con la palabra De Dios No podemos continuar En esa educación Perversa Y malévola En el cual hemos crecido Hemos sido educados No, no, no De ninguna manera Podemos continuar Pensando Que porque Mi abuela Mi papá Ya es ancianito Entonces yo tengo Que dejarle A su suerte O golpearle O insultarle De ninguna manera O mandarlo Pues a cualquier otro lugar O botarlo a la calle Mandarlo a pedir limosna A los ancianos Se les respeta Y se les ama ¿Cuántos dicen amén? A los niños Se les ama Se les respeta Y se les protege Amén hermanos A la mujer Se les respeta Y se le trata Como a vaso frágil Amén varones Aleluya Porque es una cobardía Que un hombre Maltrate a una mujer Es terrible Es inaceptable Que un hombre Maltrate a un niño Que un hombre Maltrate a un anciano Es inaceptable Esto no puede continuar Amén Gloria al Señor Así que escuche El que maltrata A una mujer Tanto física Psicológica O emocionalmente Es un cobarde Amén Es un rebelde En contra De la palabra De Dios Porque la palabra Del Señor Dice en Colosenses 3.19 Maridos Amad a vuestras mujeres Y no seáis Ásperos Con ellas Amén Entonces el día Que tú maltrates A tu esposa O a tu madre Tú eres cobarde Y eres un hombre Que está rebelándose Contra la autoridad De Dios Porque el Señor Dice Que a tu esposa La debes tratar Como a vaso frágil La debes amar Amén Y no puedes maltratarla Amén Amén hermanos Bendito sea el nombre Del Señor Así como no se puede Aceptar la violencia Hacia la mujer Tampoco podemos Aceptar o admitir La violencia Hacia el varón Es lamentable Es injusto Es imposible De aceptarlo Amén Y tampoco Es aceptable Que violenten Y maltraten A sus hijos Porque el hijo Que tienes Es herencia De Jehová No es tu pertenencia No es tu chacra No es un animalito Que tú lo vas a tratar Como a ti Te dé la gana No es así Los niños Tienen derechos Amén A un hijo Hermanos Se le castiga No se le destruye ¿Cuántos dicen amén? A un pequeñito Se le castiga Se le exhorta Se le enseña Amén Gloria al Señor Pero no llegamos A destruir Ni su cuerpecito Ni tampoco Su vida futura Como dice la palabra En Proverbios 19, 18 Castiga a tu hijo En tanto que hay esperanza Mas no se apresure tu alma Para destruirlo Amén No lo destruyas Castígalo Enséñale en el amor Háblale Conversa Dale la palabra del Señor Pero no hay derecho Que quieras destruirlo Amén Es que tenemos que saber También los cristianos Que todos aquellos violentos Van a terminar mal Porque un día Dice la palabra Dios nos tomará cuentas Isaías 29, 20 Porque el violento Será acabado Y el escarnecedor Será consumido Serán destruidos Todos los que se desvelan Para hacer iniquidad Amén Quitemos de nuestra mente De nuestro pensamiento Que maltratar A la familia O a los más débiles Es algo normal Porque no lo es Amén No lo es La violencia El maltrato Es inaceptable Si usted Estaba acostumbrado A maltratar A violentar A su familia Pida perdón A Dios Porque no tenías Derecho De maltratar Ni a tus padres Ni a tus hijos Ni a tu cónyuge No tenías derecho A maltratar A nadie Amén Por eso Toda violencia Tiene que acabar En el nombre De Jesús ¿Cuántos dicen Amén? Alabados El nombre Del Señor Entonces La primera La primera Mentira Que hoy Estamos descubriéndolo Con la verdad De la palabra De Dios Es que El maltrato Y la violencia No es normal Amén Gloria al Señor La mentira Del diablo Es la violencia Es normal No pasa nada Tú puedes hacer Lo que quieras Es tu mujer Es tu hijo Haz lo que quieras Patealos No sé Ahógalos Asfixialos Mentira Eso es mentira Del diablo Hoy estamos Descubriendo Las mentiras De Satanás Amén Hermanos Aleluya Di conmigo La violencia No es normal La violencia No viene de Dios Viene del diablo Yo no soy violento Yo tengo a Dios En mi corazón Amén Segunda mentira Que podemos controlar En nuestra vida Los vicios Por ejemplo El vicio al alcohol Escúcheme bien Todo tipo de vicio Al comienzo Tú crees Que puedes dominarlo Y controlarlo Te hace creer El diablo Que tú puedes dejar Ese vicio Pero eso es al comienzo Luego el vicio Va a enseñorearse De tal manera En tu vida Que te va A controlar A ti Por eso Es una mentira Que el diablo Ha puesto en el corazón De muchos Que pueden jugar Con los vicios Que pueden dominar Los vicios Que pueden dejar Ese vicio En cualquier momento Porque eso no es verdad El vicio Poco a poco Va tomando lugar Y enraizándose en ti En tu cuerpo Y va a hacer Que te domine Ese vicio Y que te destruya Y destruya Tu familia Por eso Esta segunda mentira La descubrimos En el nombre Poderoso de Jesús Amén Proverbios Capítulo 6 Versículo 27 Al 28 Tomará el hombre Fuego en su seno Sin que sus vestidos Ardan No pues Porque si usted y yo Ponemos fuego Aquí en el pecho Lo primero que va a suceder Es que la ropa Se va a consumir Y lo segundo Que nuestra piel Se va a chicharrar Entonces la palabra dice ¿Podrá el hombre La mujer Jugar con fuego Poner el fuego En su pecho Sin quemarse Sin dañarse No pues Si tú te pones Alcohol a la sangre Si tú te pones Droga a tu sangre Al comienzo Tú crees Que puedes dominarlo Pero luego Esa droga Dominará Toda tu voluntad A tal punto Que te convertirás En un esclavo Sin decisión propia Y el diablo A través de esos vicios Va a dominar tu vida Hasta destruirla Amén Por eso No se juega Con los vicios No se juega Con fuego También dice la palabra ¿Podrá andar el hombre Sobre las brasas Sin que sus pies Se quemen? De ninguna manera Si estoy andando Descalzas Sobre los carbones Que están encendidos Claro que mi pie Se va a chicharrar Claro que me va a doler Claro que voy a tener Muchas heridas Amén El que juega con fuego Se quema Porque el fuego No solo quema Sino también mata Sino mata y destruye Amén El fuego de Dios Purifica Pero el fuego Que viene del diablo A través de los vicios Destruye Por eso usted Ya sabe la verdad Amén Usted está afectando Su cuerpo Con el vicio También está afectando La vida De toda su familia No está haciendo Un buen testimonio Porque esta mañana Yo no hablo A los de la esquina Estoy hablando A los hermanos Que tengo sentado En el templo Amén Aquellos que acostumbran Beber de vez en cuando Aquellos que son Bebedores sociales Aquellos que son Como una chimenea Andante Que paran fumando Llenando de humo Sus pulmones Y ahora Cuánto necesitamos El aire Y los pulmones Sanos ¿Verdad? Porque hay un virus Que nos quiere matar Ahora es cuando Tenemos que tener Los pulmones Sanitos Llenos Del amor Y del poder De Dios Amén Por eso no se puede Admitir ningún Tipo de vicio Porque al comienzo Los vicios Como el alcoholismo La drogadicción Pues se presenta Como algo inofensivo Como algo que está De moda Que te va a hacer Sentir mejor Que te va a dar Valentía Que te va a hacer Ser aceptado Por mucha gente Pero todo esto Es una sarta De mentira Del diablo No creas más En estas mentiras Porque te va a llevar A la ruina Y a la destrucción Amén Las consecuencias De los vicios Son devastadores Hablemos solo Del alcoholismo El alcoholismo Destruye la vida De una persona Desintegra La familia Divide Los matrimonios Hace perder El respeto De tus hijos Yo digo Como puede exigir Un hombre O una mujer El respeto A sus hijos Si viene Ebrio Ebria A la casa Con vómito Usted cree Amén Amén hermanos Pero además El alcoholismo Nos lleva A la miseria A la pobreza Mire como describe El alcoholismo El libro de proverbios Capítulo 23 Versículo 32 Al 33 Más al fin Más al fin Como serpiente Te va a morder Como áspid Te dará dolor Tus ojos Mirarán cosas Extrañas Es decir Va a alucinar Y tu corazón Hablará Perversidades Todo esto Le pasa A un alcohólico ¿Por qué? Porque el alcohólico Llega al punto De ser Esclavo Del licor Amanece Y anochece Encadenado A una botella Vivir Agarrado A una botella Dormirte Con un vaso De cerveza O de cualquier Otra De esos venenos Del diablo Es algo terrible Has perdido Tu vida Has perdido La dignidad Pero Dios El todopoderoso Puede devolver Tu vida Puede restaurar La dignidad Que has perdido Amén Porque para Dios No hay nada Imposible Amén hermanos Que tenemos que hacer Reconocer Nuestro pecado Y nuestro problema No pongas excusas No digas No yo no soy alcohólico Yo no tengo problemas Porque mientras tú digas No tengo pecado Yo no necesito Arrepentirme de nada Primero Le estás haciendo Mentiroso a Dios Porque no estás Reconociendo Que tú necesitas El perdón de Dios Necesitas La ayuda de Dios Amén Entonces Lo primero Entonces Hoy día Es arrepentirnos De corazón Reconociendo Que tenemos Un grave problema Que Dios Tiene el poder Para liberarnos De todo lazo Y de toda cadena Que el alcohol Nos haya puesto Amén Bendito sea el nombre Del Señor Di conmigo Yo reconozco Que he tenido problemas Si no es de violencia Quizá de algún vicio Pero hoy me arrepiento En el nombre Poderoso De Jesús Amén Iglesia Apláudale al Señor Aleluya Gloria a Dios Tercera mentira El diablo Nos ha hecho creer Que el matrimonio No es importante Y si lo es Es muy importante El matrimonio Lo dice El libro de Hebreos Capítulo 13 Versículo 4 Honroso sea en todos El matrimonio Y el lecho Sin mansilla Pero a los fornicarios Y a los adúlteros Dios los juzgará Amén Para Dios Fue importante El matrimonio Es importante El matrimonio Y lo seguirá siendo El matrimonio Es muy importante Para Dios En todo tiempo En toda época Pasarán los años Nuestra generación Se acabará Vendrán nuevas generaciones Y el matrimonio Es importante Y sagrado Para Dios Y para nosotros Los que amamos A Dios Amén Por eso la palabra Del Señor Dice que el matrimonio Es honroso Para todos Y todos aquellos Que tienen relaciones Sexuales Sin estar casados O son adúlteros O son fornicarios No lo digo yo Lo dice la palabra Amén hermanos Aleluya Así que El que quiere su cuerpo Hermanita Señorita Primero Que también Quiera vivir con usted En la legalidad Del matrimonio Porque hermanas Usted Nosotras Las mujeres del Señor No somos un saco De papas No somos un perrito Que un hombre Va a llevar a su casa Lo va a meter a su cuarto Y le va a hacer los hijos Aquí las cosas Van a caminar Derecho Amén Aquí tenemos que ir Al altar de Jehová Y hacer nuestros votos Matrimoniales Y luego con honra Iré a tu casa Entraré a tu habitación Seré tu esposa Seré la madre De tus hijos Amén Que talizura Algunos se desubican Y dicen Ah no Como hay tanta mujer Desesperada Que no tiene marido Entonces aquí El rey soy yo Rey de nada Sabes Rey de nada Un injusto Un mal hombre Uno que quiere Vivir De la necesidad O la carencia afectiva De una dama No puede ser Un verdadero hijo De Dios Amén Respetos Guardan respetos Y honra Guarda honra Amén Alabado sea El nombre del Señor Apláudale al Rey de Reyes Señor de señores Cuarto engaño Cuarta mentira Nos ha hecho creer El diablo Que la infidelidad Solo es tener intimidad Con otra persona Y no es así Sabes Infidelidad Es llegar al acto Es verdad De estar cometiendo El más terrible De los pecados Para un hombre O una mujer Casada o soltera Estar con un hombre Que no es tuyo Que no te corresponde Pero también Infidelidad Es consentir Los pensamientos En nuestra cabeza Y en nuestro corazón Porque algunos dicen Yo no llegué al acto No soy infiel Pero si consientes Y tienes esos pensamientos Tan dolorosos Y denigrantes Como desear a la mujer Que no te pertenece Desear al hombre Que no es tuyo Que tiene una familia Así que en el nombre De Jesús Hoy día Dios Está descubriendo Nuestro corazón Amén Aleluya Mateo capítulo 5 Versículo 28 Pero yo os digo Que cualquiera Que mira A una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón Amén Muchas personas Piensan que Infidelidad Solo es llegar A tener intimidad Con esa persona Que no es su pareja Pero hoy día La palabra del Señor Nos dice que eso No es así Amén No es así También infiel Es aquel Aquel que consiente Pensamientos Perversos Y morbosos Y lascivos En su mente Y en su corazón En contra De una mujer casada De una mujer soltera O de un pequeño O de una pequeñita Amén Eres tan sucio Y tan Pero tan pecador Como aquel Que llevó a cabo El acto Amén Entonces no me venga Usted a decir acá Es que yo no cometí pecado Es que yo no agarré A ningún niño Es que yo no me sobrepasé Con ninguna señorita Yo no me fui a ningún lugar Con ninguna señora Pero que bien Que lo pensaste Por eso el Señor Jesús dice Pero yo os digo Que cualquiera Que mira a una mujer Y la codicia La desea Ya adulteró con ella En su corazón Amén Entonces ahora Ya sabemos Que tenemos que guardar La pureza De nuestro corazón De nuestros ojos Y de nuestro cuerpo ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Apláudale al Señor Dios es bueno Amados Hoy hemos aprendido La violencia En la familia Es inaceptable Amén Los vicios Son inaceptables La indiferencia En el matrimonio Es intolerable Y las infidelidades No podemos continuar Metidas en ellas Amén Porque todo esto Han sido mentiras Del diablo Fortalezas Que Satanás Ha levantado En contra de nuestra vida Y de nuestra familia Y no más mentiras Hoy día Dios Quiere liberarnos Quiere sanarnos Y quiere bendecirnos Amén Póngase de pie Amada iglesia Oh bendito sea El nombre del Señor Hoy hemos aprendido En la palabra de Dios A ser Más hombres Y mujeres Con santidad En nuestros corazones Con un pensamiento Puro y limpio Con deseos Que no vayan A contradecir Los dichos Del Señor Con deseos Buenos No perversos Ni morbosos Porque no queremos Dañar a nadie No queremos Ofender a Dios No queremos Destruir la familia No queremos Traer dolor A nuestra vida Amén Hermanos Hoy levante Su mano Alabado sea El nombre Del Señor Ahora nos damos Cuenta De lo que está Sucediendo En nosotros Padre te pedimos Perdón Las veces Que hemos tenido Pláticas Que corrompieron Nuestra mente Hablando por celular Por whatsapp Con hombres Con mujeres Que no son parte De nuestra familia Pero hemos permitido Esas malas Conversaciones Palabras Corrompidas Que han traído Dolor Que han traído Cadenas A nuestra vida Perdónanos Padre amado Perdónanos También la coquetería La insinuación Hemos hecho Caer al prójimo En tentación Y no hay Derecho Padre Hoy te pedimos Que nos perdones Por ser Piedra de tropiezo Para tus hijos Como dice La palabra Hay de aquel Por quien vienen Los tropiezos Es inevitable Que tropecemos Pero hay de aquel Por quien viene Ese tropiezo Para su prójimo Y cuantas veces Amado Dios El ser muy libertinos Muy distraídos Ha traído confusión En nuestros sentimientos Nos hemos sentido Atraídos Sentimental Sexualmente Por personas Que eran Imposibles Para nosotros Que no podíamos Admitir Ni siquiera Una insinuación De tener Algo íntimo Con ellos Hemos caído Seducidos Por el diablo Pero hoy te pedimos Señor Que nos perdones Que limpies Que laves Nuestro corazón Nuestra mente Que quite Señor De nuestra conciencia Todo pecado Toda perversidad Todo mal pensamiento Hoy delante Del Señor Confesamos Nuestro pecado Hermanos Pedimos perdón A Dios Porque dice La palabra En primera De Juan 1 9 Si confiesas Tu pecado Él es fiel Y justo Para perdonar Tus pecados Y limpiarte De toda maldad Hoy confiesa Tu pecado Tal vez Tu pecado Fue el ser Violento Con tu familia Quizá Tener algún Vicio Menospreciar La unión Conyugal O el haber Permitido Alguna causa De infidelidad Pide perdón Al Señor Reconoce Tu culpa Porque escrito Está en Juan 8 32 Conocerás La verdad Y la verdad Te hará Libre 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 Dios romperá Nuestras cadenas Dios pudrirá Todo lazo Que el diablo Había puesto En nosotros Pero tenemos Que arrepentirnos Tenemos Que admitir Nuestra culpa Hoy delante Del Señor En su presencia Confesamos A Él Que hemos Pecado De violentos Señor He pecado De violento He pecado De vicioso He sido Ingrato He sido Desleal Perdóname Padre Perdóname Señor He sido Una persona Que no cuidó Su testimonio He tenido Malas Amistades Que me han Incitado A desobedecerte Hoy te pido Amado Dios Que me perdones Por toda palabra Ociosa Que salió De mi boca Por las conversaciones Llenas de lujuria Que he tenido Con gente Que no me Pertenece Que no es Parte de mi Familia Que no es Mi cónyuge Que no es Mi prometido Perdóname Dios mío Arranca Arranca de mi Toda adicción Quita Toda manía Todo hábito De violencia De maltrato Destruye Toda fortaleza Que el diablo Y el pecado Haya levantado En mi vida Te pido Señor Que destruyas Toda dependencia Que hay en mi Lava mi mente Con tu sangre Preciosa Limpia mi corazón De toda maldad Hoy quiero Consagrarme A ti Para nunca Más Caer En las seducciones Y las mentiras Del diablo No más violencia No más indiferencia No más deslealtades Y no más vicios En el nombre De Jesús Hoy me resisto Padre A perder Mi matrimonio Mis hijos A causa De mi pecado No puedo No puedo perder Mi familia Por este pecado Que se ha levantado En mi vida Te pido Sinceramente Que me ayudes Y que me perdones No puedo perder Mi empresa Mi negocio Mi trabajo Por mi pecado Arranca De mi Señor Este pecado Todo espíritu Inmundo Que salga De mi vida Renuncio A todo lo inmundo A todo aquello Que no viene De ti Y te pido Señor Que tengas Misericordia De mi Rompe Toda atadura Rompe Toda cadena Que me está atando Ya no quiero Ser cautivo Del diablo Ya no quiero Estar en seducciones Del enemigo Yo quiero Serte fiel A ti A mi familia Fiel Leal A ti Señor Hoy te pido También Que destruyas Todo decreto De brujería Todo decreto De hechicería Que destruyas Toda obra De ocultismo Que hayan puesto Sobre mi vida O sobre mi familia Rompe Señor Toda cadena Que me mantenía Preso Libérame Señor Libérame 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 De los fármacos Libérame De la coca Hay algunos Hermanitos Que picchan Y picchan Y picchan La coca Eso quiere decir Comen coca Tú no dependes De ninguna planta De ninguna hierba Tú y yo Dependemos De Dios Amén Pídele al Señor Rompe Toda cadena Señor Todo aquello Que me apresaba Que me mantenía Esclavo Rómpelo Yo soy tu hijo Yo soy tu hija No puedo estar Encadenada Rompe Rompe Mis cadenas Señor Y hazme libre Hazme libre Hazme libre Hazme libre Clama iglesia Dice Señor Rompe mis cadenas Y dame libertad Dame libertad Aleluya Levanta tus manos Vamos a adorar a Dios Hoy puedo escuchar Como las cadenas Se rompen Dios está libertando Tu vida Dios está libertando La familia Dios está libertando A su pueblo Aleluya Aleluya Hoy respiramos libertad Y creemos con todo Nuestro corazón Que no habrán niños Que digan Papi Ya no pegues A mi mamá Ya no la dañes Ya no habrán pequeñitos Que se escondan Debajo de la cama Para que su padre Su madre No les hagan daño Hoy creemos En el nombre de Jesús Que los que estamos aquí No seremos víctimas De la violencia De ninguno Ni de hombre Ni de mujer Ninguna mujer De los que estamos aquí Será asesinada Por su pareja Por su esposo Ni por su hijo Ningún varón Ninguna mujer Que esté aquí Se levantará Para tomar la vida De ninguno De su familia Ni de su prójimo Que está en la calle Porque sé Que la palabra de Dios Ha tocado nuestra vida Ha roto toda cadena Que estaba En nosotros Amén Y toda fortaleza Que estaba operando En nuestra vida Se ha destruido En el nombre de Jesús Lo creemos Lo creemos Y yo creo Que hoy Dios Ha roto cadenas Me ha hecho libre Libre Declaramos En el nombre de Jesús Que no habrán Ancianos Abusados Por sus hijos Ni olvidados Por ellos No habrá Maltrato a niños Ni a mujeres Ni a adultos mayores No habrán No habrán hombres Maltratados Dios va a protegernos Dios En el nombre precioso De su Hijo Jesucristo Está rodeándonos De paz Y de amor Amén Hermanos No haré daño No haré daño A los que amo Di conmigo Esposa Esposo No te haré daño Hijo No te haré daño Padre Madre No te haré daño Tú que estás viejita No te voy a dañar Voy a amarlos Voy a protegerlos De la misma manera Que Dios me ama Y que Dios me protege Gracias Señor Por tu palabra Gracias por hacerme libre Gracias por romper Mis cadenas Gracias por pudrir Todo yugo Gracias Señor Gracias Padre Apláudale al Señor Iglesia Eres libre Libre En el nombre de Jesús Aleluya Amén Dios es bueno Amén Gloria a Dios Levante sus manos Y diga No toleraré No toleraré Ningún tipo De violencia En el nombre de Jesús Lo prometo Amén Estamos listos Amados Para ir a casa Llevando la bendición Amén Gloria al Señor Aplaudiendo al Rey De Reyes Nos ponemos de pie Para recibir la bendición Gracias Padre mío Por este día tan especial En que has hablado A nuestros corazones Prometemos vivir Señor Con justicia Y en paz En nuestros hogares Prometemos hacer feliz A nuestra familia Y disfrutar De cada día Que tú nos regalas Gracias por estar sanos Y gracias Por estar vivos Gracias Padre A ti sea la gloria El poder Y la honra Amados Reciban la bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y todos decimos Amén Y Amén Un abrazo hermanos Que Dios los bendiga Los amamos mucho Y nos vemos el miércoles A partir de las 3 de la tarde Amén 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 Gracias por ver el video.